Iniciamos con información de última hora, nuevamente una bodega en donde se almacena la pirotecnia arde en llamas en Quetzaltenango. Tenemos las declaraciones de un bombero voluntario en el momento que se empezaba a atacar el incendio. Materiales de Floylán Rodríguez, adelante, escuchamos. Es una situación difícil la que se está viviendo. Otra vez la ingrata pirotecnia nos vuelve a poner a sufrir a sus estalpecos. Nos crea caos vehicular, nos crea un montón de inconvenientes y pérdidas. Hasta el momento materiales. Estamos esperando que crecen muchas unidades de bomberos para poder atacar con todo este fuego. Difícil controlarlo. Muy difícil, ya que materiales como la pólvora son muy difíciles de controlar. Necesita muy poco oxígeno para poder desplazar. ¿Qué son las unidades de momento? Hasta el momento nada. Ahorita esperando más unidades para atacar con todo este fuego. ¿Cuántas unidades están trabajando dentro de siniestro? Por el momento hay tres unidades. ¿Cuántas locales se han sido metidos? Por el momento. Ahorita es difícil detestar porque el humo, la densidad del humo no nos deja ver. Difícil mencionar que ya se tiene controlado. De hecho, ya está Sobón acá. Ya están unas unidades de Quinta Compañí en Campoescuela. Y precisamente, Froilán Rodríguez nos actualiza cómo está la situación en este preciso momento. Adelante. Bien, gracias amigos. Para desplazar nuevamente a otro siniestro acá en la terminal de alta magnitud. Ya que, si no estoy mal, hace tres años. Se recuerdan aquí, falleció un compañero bombero, Ciro Camil. Lamentablemente, aquí los locales deberían de tener sus debidas precauciones y las autoridades tomar en cuenta en que tengan sus tintores para poder comenzar a sofocar el fuego en lo que uno llega y no se expanda nuevamente porque la verdad es que por el tipo de material es combustible y inmediatamente agarra fuego. Más que de la pólvora, cohetes, bombas, como ustedes lo escuchan. Pero, gracias a Dios, ya llegamos a un 80% de acas y sofocado el siniestro. Solo que vengan nuestros camiones, aunque están abasteciendo aquí del otro lado y están echando agua, de lo que viene nuestra cisterna, volvemos a abastecir las dos unidades que tenemos aquí para volver a pitonear nuevamente para terminar de dar fin a esta de siniestro. Aunque lamentablemente este tipo de fuego engaña en su momento, puede reactivarse. Precisamente, por eso hay que descombrar. Se hacen un tipo de escombro para poder sofocarlo en su totalidad. Porque a veces se activa nuevamente el fuego cuando no se hace bien el trabajo. ¿Como bombero usted recomienda que se eviten estas ventas? Pues yo pienso que sí, porque están muy pegadas y usan mucho material combustible. Bien, muchas gracias. ¿Su nombre, oficial? Mi nombre es Julio Rodas, jefe de la 94 compañía de gestión. Muy bien, han escuchado ustedes las palabras del oficial, quien nos da a conocer ya cómo se encuentra lo que ha sido ya este incendio. Ya afortunadamente a un 80% ya se ha logrado controlar y se evita de esta manera la expansión del fuego a otros locales. Indudablemente también tenemos entendido de que fueron varios locales los afectados. Sí, son como seis o siete locales los que fueron afectados demasiado y se perdió toda en su totalidad lo que tenía la gente ahí para su venta. Y un riesgo latente, a un local más existía otra bodega. Hay una bodega con bastante pólvora y dinamita, según me informan. Pero está cerrada que es en este local de Parqueanos Verdes, pero no nos atrevemos a destaparla o abrirla por cualquier chispazo. Y entonces sí haríamos un daño más de lo que está. Bien, gracias oficial. Bien, es lo que tenemos que contarles justamente en la actualización de datos de lo que está sucediendo en este siniestro acá en la zona 3 de Quetzaltenango. Lamentablemente hacemos el llamado a las ventas para que se realicen estas ventas, pero fuera de la ciudad, indudablemente, ya que las causas, la situación lamentable que se vive es muy grande. En este caso ya nos lo ha dicho el oficial de bomberos que aproximadamente son seis locales los afectados. Es lo que tengo que contarles compañeros y regreso con ustedes a Estudio.